¿Qué medidas realiza y cuáles prevé esta consejería para prevenir la violencia contra las mujeres en el medio rural? Para contestar, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, para la Junta de Castilla y León la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para las víctimas, es una prioridad, porque somos plenamente conscientes de la problemática en la que viven. Vivan donde vivan, vivan en núcleos urbanos o vivan en núcleos rurales. En tan solo ocho meses de legislatura hemos aprobado dos aspectos muy importantes para la atención a las víctimas de violencia de género. En primer lugar, la aprobación de la historia social y el registro único de usuarios, que va a mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia, y también la aprobación de las directrices del modelo objetivo violencia cero, que también va a mejorar la atención, porque persigue fundamentalmente este modelo que estamos implantando. En primer lugar, la erradicación de la violencia de género. En segundo lugar, una atención integral a las víctimas de violencia de género. Y en tercer lugar, la integración social a las víctimas de violencia. Con medidas, además, y acciones que están implementadas en el medio rural y que más tarde me refiero a ellas. Gracias. Para réplica, la señora Domínguez. Sí, espero que se refiera a ellas, porque el objetivo violencia cero no tiene medidas específicas para el medio rural. Si se ha leído usted nuestra ley autonómica, sabrá que la misma prevé en su artículo 6 que solo los municipios con más de 20.000 habitantes tienen herramientas competenciales propias para la eliminación de la violencia de género, ya que la mayoría son de la Junta de Castilla y León. Mi pregunta viene a ser, ¿cuáles son las medidas en núcleos de población aún más pequeños, menores de 1.000 habitantes, por ejemplo, que en esta comunidad son 1.986 municipios? Las especialistas en violencia señalan que en el medio rural hay menos información, más miedo a la hora de denunciar, aunque sabemos cada vez mejor que las denuncias no son la herramienta suficiente para la erradicación de la violencia y que se necesitan mecanismos de mayor calado que esto, que es más complicado mantener órdenes de alejamiento, que las escuelas tienen menor acceso al aprendizaje igualitario, lo que hace pervivir la desigualdad sexista, y, por último, que hay menores recursos que ayudan a salir de la situación de violencia. Y en este punto nos encontramos una vez más con el bloqueo de datos. Lo que sucede es que no hay datos desagregados sobre situaciones de violencia en medio rural y medio urbano y, por lo tanto, lo primero que debería hacer esta consejería, y se lo pregunto también, es si va a estudiar o evaluar la incidencia de la violencia en todas sus manifestaciones en el medio rural. Les recuerdo que la violencia de género no es solo la asistencia a las víctimas de violencia de género como tal, sino también su prevención, su erradicación y la eliminación de todas las violencias en todas sus manifestaciones. Me voy a referir de nuevo a la ley, porque el objeto de esta pregunta es que usted me rinda cuenta sobre si se cumple la ley o no, y especialmente en el medio rural. El otro día, hace dos plenos, le pregunté por la sensibilización de los y las jóvenes en materia de igualdad y no me dijo usted nada al respecto de las medidas por las que le preguntaba. Materias específicas en colegios e institutos para la eliminación de estereotipos de género, revisión de los libros de texto, agentes de igualdad en los centros. Si no me dijo el otro día, las medidas que se toman en el medio urbano, imagino que las que se tomen en el medio rural son todavía más inexistentes. Medidas que están todas ellas, por cierto, en el plano autonómico para la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género, que incumplen, al igual que la ley contra la violencia de género. Por tanto, la lucha contra la invisibilización, la culpabilización y el miedo, la prevención mediante la educación igualitaria, la lucha contra la desigualdad estructural, que es la única garantía de erradicación real de las violencias contra las mujeres, son ya un reto en el mundo urbano, pero muchísimo más en el mundo rural y, por lo tanto, tienen que ver esa problemática añadida. Por ello, le pregunto y esta vez le pido que me conteste por las medidas concretas que se están tomando, porque, como ya les he señalado otras veces, para mí el Partido Popular ni cree en la igualdad ni sabe lo que es y me remito a que se creen que una consejería que se llama Igualdad de Oportunidades sirve para paliar la desigualdad de género. O, peor aún, señora consejera de Empleo, que las mujeres somos un colectivo en riesgo de exclusión social cuando somos la mitad de la población. Así que no se confundan, porque creo que sí que necesitan lecciones sobre igualdad de género. Para duplicar a la consejera de Familia. Mire, señoría, en Castilla y León se cumple la ley, la ley de violencia de género y se cumple con las normas y con el plan de igualdad y de violencia de género. Un presupuesto para el año 2016 con 4,3 millones de euros, un incremento del 3,3% para implementar y para poner en marcha como estamos haciendo el modelo de atención nuevo. Luego, datos del medio rural, mire, formación y sensibilización, año 2015, 300 actuaciones, más de 8.000 personas, 4.200 de ellas mujeres. En el 2016 vamos a seguir apostando por la formación, por la sensibilización y, muy importante, también por la formación y capacitación para el empleo. Y le digo más, señoría, se trabaja en red, se trabaja con los profesionales, se hace una colaboración interinstitucional, es la atención centrada en la persona, a cada mujer, a cada víctima de violencia de género, le damos, en función de las necesidades, una respuesta. Es más, tenemos una red amplia, dotada con presupuesto de la Junta de Castilla y León, 2015-2016, 193 millones de euros, un 10% más que en el periodo anterior, que ha permitido contratar a 125 profesionales más que, entre otras cosas, se destinan a la atención a la violencia. Una red que funciona en el medio rural, señoría, 189 centros de acción social, con más de 1.100 personas profesionales trabajando, más de un 60% están dando servicio a las víctimas de violencia. Y no solo eso, señoría, sino que hemos potenciado, y le puedo decir que, además, datos de atención a las víctimas, le puedo dar un dato más de lo que ya le he facilitado. La red ha atendido a 1.823 víctimas de violencia de género en el medio rural, a través de una prestación, a través de un recurso, a través de una valoración. Y le digo más, hemos extendido el servicio de apoyo psicológico a 26 municipios más, y el servicio de asesoramiento jurídico es más flexible en acceso y en horario, se acerca a donde la víctima quiere recibir el servicio. Y no solo eso, señoría, sino, además, que tenemos una red bastante solidaria. 1.547 municipios, el 70% adheridos a la red de municipios sin violencia promovida por la Junta de Castilla y León. En el diálogo social, también, en el acuerdo del 27 de enero, incentivos a la contratación por las corporaciones locales a agentes de igualdad, medidas para atender a las víctimas que viven en el medio rural, también. Y el informe publicado en el mes de enero del año 2015, nos dice que la cobertura de plazas en Castilla y León, 25,6%, es superior incluso a la de España, a la media de España, que es un 14,8%, y en Andalucía un 12,3%. Creo que es suficiente, señoría. Aunque seguimos trabajando, porque, desde luego, nunca bajamos la guardia en esto y no se puede politizar la violencia machista. Nunca, jamás. Gracias. 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 Gracias.